Un tiroteo en Walmart de Ohio dejó al menos a cuatro personas heridas y al pistolero muerto. De acuerdo con las autoridades, el hombre entró a la tienda y sin mediar palabra disparó contra los clientes y también contra los trabajadores. Tres de los heridos se encuentran en condición crítica en el hospital, mientras que el pistolero murió, por lo que parece ser una herida de bala autoinfligida. Y es que en conferencia de prensa las autoridades dijeron que desconocen los motivos del pistolero, agregaron las autoridades.